106.2 Islos FM Yo, 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 familia, what's up everyone? This is Islos FM Va amaneciendo y no tengo sueño Ya ando confiando pa' los extremos Pasan las noches y días enteros Pa' cuatro días todavía no duermo Atravesado así me la llevo Soy cocaíno, no se los niego Tirando party con la plebada Vivo la vida muy a la brava Preocupaciones de nada tengo Porque hasta ahorita no debo un peso Me doy mis gustos al cien por ciento El día que quieras se los compruebo Sacando cuentas lo que he absorbido En dos semanas ya llevo un kilo De ese analgésico conocido Le pego mucho y muy seguido Que como le hago eso es muy sencillo De cuatro gramos cada suspiro Y vámonos pa' el tamarindo Tompa Javier Con los muy tres Y andando loco no siento nada Sentume el cuerpo y también la cara Una moquera que nunca para Y una rasquera de la fregada Siento que se seca la garganta Tráiganme un trago y que sea bucana A veces me preguntan los plebes Que si me ando secreteando solo Hago pucheros, me tuerzo todo Corro pa' un lado y no sé qué rollo A lo he brezado le alego a todo Y al que se altere yo lo controlo Pa' la gente que no más critica Los envidiosos y mangueritas Que quede claro y establecido Que andando chuki no tengo estribo La escuadra que traigo en la cintura Solita truena es muy ofensiva Y ando mirando elefantes rosas La adrenalina se me desborda Pásame otra vez la cucharita Esa de fresa en la lavadita Tarta mudión, corro y hasta sudo Me ando quedando arriba con quita Y ahí le va un saludo Pa' toda la raza de Twins Culiacán, Sinaloa Pura raza alterada viejón Cero miedo, oiga Estás escuchando Islos FM Este corridazo que acabamos de escuchar Estreído a ustedes por la proposición 208 Que quiere legalizar la cocaína Para uso médico ¿Cómo ve? Seguimos con más música Esta canción está muy perrona Se llama Estoy Y la canta Mexican Instituto Sound ¡Uhú! ¿Qué le pasa pandilla? Está usted escuchando Islos FM Con su amigo Don Cheto Y Mexican Instituto Sound ¡Uhú! Más música En Islos FM ¿Qué le pasa pandilla? ¿Qué le pasa pandilla? Ja, 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 ja ¿Qué le pasa pandilla? ¿Qué le pasa pandilla? Ja, 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 ja Ja, 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 ja Estoy en Bogotá Estoy en París Estoy en Coyoacán Estoy en Amsterdam Estoy en Madrid Estoy en Medellín Estoy en Nueva York Estoy en Culiacán ¡Liz! ¡Los FM! Muy unidos Los pachucos manejando sus law raiders Y los skaters escuchando Skar Mientras todos nos filmamos Dándonos de madrazos También hay que mandarle un saludo A todas las abuelitas Que todavía trabajan 60 horas a la semana Y a las cholitas que les gusta nuestra música Aquí vengo una vez más Camino como si no hubiera un final Las calles están manchadas de transpirar Y no puedes notar con solo pasear Los faros en sus ojos ya los ves brillar La tierra se marea con solo girar Tremenda odisea que nos va a parar Vas a derrapar si no sabes frenar Estamos conectados no por casualidad La vida es una tremenda ambigüedad Pero yo no he venido a filosofar Hoy quiero reventar Con quien quiera jalar Con quien quiera meñarse Pa' adelante y pa' atrás Quieren emborracharse hasta no poder más Quiera detener el tiempo un par de horas Ver como amanece Dime si desmeter This is Islos FM El otro día, fíjese nomás Me regalaron una estatuita así de Jesús Malverde Que de una botánica Yo la puse en mi camioneta, ¿verdad? Lo malo es que ahora la policía nomás me ve Y me para pensando que soy narco Ay, don Cheto, no me diga que ahora le gusta Que le revisen por allá Que me revisen guayotaki nadao Pues que le hagan el cavity search ¿Cuál cavity search? Oh, no, no, para nada Ay, qué cosas Pandilla, raza, tribu, delincuentes de cuello blanco y malandrines Están en Islos FM Y esto es nada más y nada menos que La vida bohem Esta canción hasta a mí me gusta Que soy de rancho Se llama Radio Capital Escuchas a Don Cheto Y el Instituto Mexicano del Sonido Esta es nuestra fiesta Candado y crestas Nuestra fiesta Nuestra Este es nuestro vals Radio Capital Este es nuestro vals Radio Capital Nuestra fiesta Candado y crestas Nuestra fiesta Nuestra Nuestra fiesta Candado y crestas Nuestra fiesta Nuestra Nuestra fiesta 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 Oiga Cheto, no se le vaya a caer el jamón Oiga Cheto, no se le vaya a caer el jamón Y esto es Autos Moda y Rock and Roll de Fandango Ciencias, punto dos, Islo FM Cada día al despertar, llena de curiosidad Miro al mundo con los ojos Niños, tú me gustas ser así Cada instante para mí Es como asistir a un gran milagro Uo uo, autos, moda y rock and roll Uo uo, nuestra civilización Uo uo, autos, moda y rock and roll Uo uo, luces, ritmo y diversión Lo que esta ciudad necesita es más impostores y gente plástica que quiera ser famosa I agree with you We need more fake plastic people that want to be famous There's not enough of them in this city Uo uo, autos, moda y rock and roll Uo uo, mafia, venta y color Uo uo, luces, música y acción Uo uo, autos, moda y rock and roll Uo uo, nuestra civilización Uo uo, vida, ritmo y diversión Uo uo, juegos, meten y color Uo uo, autos, moda y rock and roll Yeah! This is the sound of el barrio Simón Islos FM Ay, no puede ser Lo veo y no lo creo Después de cinco años lo teníamos de regreso Mijo, el mayor que en el norte anduvo preso Fuimos al aeropuerto a recoger al hijo ausente Que por culpa de las juntas andaba de delincuente Teníamos la fiestecita ya en la casa preparada Pa' que cuando llegara se diera una tarragada Porque andábamos gustosos No lo podíamos creer Que mi hijo después de tanto estaba a punto de volver Mas cuando vi a mi muchacho Se bajó del avión Ya no lo reconocía Todo guancocho y pelón Pero lo peor fue la casa Cuando lo miré encuerao Ay, si me dio el oguio Al velo todo tatuado ¿Por qué te tatuatis? Pues no más ¿Por qué te pintatis? Pues no más ¿Por qué te rayatis? Pues no más Ya te desgraciatis, yo estupefarás En la party de la nunca una L y una A Y abajo en el pespueso el nombre de su mamá Tiene una cruz pintada en uno de sus brazos Con el nombre de un amigo al que mataron a balazos Luego trae otro tatuaje que son dos caras pintadas Una de ellas está llorando La otra puras carcajadas En el otro brazo trae a color una bandera Y una vieja con sombrero charro y la chichis de afuera Anda todo bien pintado Desde el codo a la muñeca trae un carro Una muerte y un calendario azteca En el pecho trae website que creo que ese es su barrio Y también dos manos juntas que sostienen un rosario Una letra china tiene la cabeza de un dragón Unos daos y entre lumbri al sagrado corazón En la falsa trae escrita la palabra batuloco En la espalda mi apellido y una lágrima en el ojo ¿Por qué te tatuatis? Pues no más ¿Por qué te pintatis? Pues no más ¿Por qué te rayatis? Pues no más Ya te desgraciatis, yo estupefarás ¿Por qué te tatuatis? Pues no más ¿Por qué te pintatis? Pues no más ¿Por qué te rayatis? Pues no más Ya te desgraciatis, yo estupefarás Ay, ay, ay Por eso es que a uno le dan las enfermedades Por esos sustos Esas penas que le hacen pasar a uno Mire, mi muchacho me llegó más rayado Que una padera ahí del este y de Los Ángeles Y es que tengo miedo que con esas garras Y con tanto tatuaje Me la vaya a confundir algún policía con un Con un cholo Le dije por qué se pinta Y no contestó nada Me dan ganas de bañarlo con pura agua oxigenada Voy a remojarlo en cloro y a tallarlo con jabón Mire y no más cuánta letra ya parece pizarro Ahí lo traen de boca en boca Esa gente y mi trotera Que anda más rayado que un baño de la central camionera No hagas eso con tu cuerpo A ver, dime tú que le hallas ¿Tú crees que te ves muy bien? Andando lleno de rayas Por más que quiero muchacho Yo no te puedo entender Se me hace que te tatuatis hasta ya en el Obeder ¿Por qué te tatuatis? Pues no más ¿Por qué te pintatis? Pues no más ¿Por qué te rayatis? Pues no más Ya te desgraciatis, yo estupefarás Oigan, ¿pues quién será este cantante y tan perro Con esta voz tan perrononona? Ay, Don Cheto, pues es usted ¿Quién más? Es que a veces me olvidan los perros que canta uno Esta canción se llamó El Tatuado con su amigo Don Cheto Aquí en la estación más perrona de todos los santos Y ranchos que lo rodean Islos de Fe Carmen, se me perdió la cadenita Con el Cristo del Nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen, muy dentro de mi pecho A ti y al Nazareno A ti y al Nazareno A ti y al Nazareno Carmen, pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen, y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen, tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Carmen, tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Estos son recuerdos Carmen I want a chihuahua hot dog Con mucho, mucho jalapeño A chihuahua hot dog Carmen A chihuahua hot dog I'm so hungry Hasta las tripas Me están ahorita gruñendo Don Cheto Ya pare I'm hungry too Ok, hombre Sigan escuchando música perrona Aquí en Islos FM Rifando en todo San Andreas En Los Santos Y todas las ciudades de alrededor You know what? Lately There's been a lot of rubbing A lot of steel And a lot of punching my wife In the face Don't do that I'm so stressed Estoy muy estresado La música nunca para En el Islos FM Verano del 69 Ya sentías la fiebre Yeah Cayeron los hijos de actual Víctimas de la fiebre Víctimas de la fiebre Verano del 79 Y ya sentías la fiebre Ejercitos de juventud Borracha y loca De fiebre Fiebre Yeah Y ya sentías la fiebre We are by far The best radio station in Los Santos Yo soy Don Cheto Y yo soy el Mexican Institute of Sound And you're listening to Islos FM Verano del 89 Ya sentías la fiebre Yeah Manchester, Milan, Chicago Pistas, discos y fiebre Fiebre Yeah Fiebre 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 Vemos cómo corre el agua en todo el Rancho Boulevard. We know the real flavor of el Rancho Boulevard. Y la calle popular. ¡Saludos al este de Los Santos! ¡Y a todos los barrios! ¡Está escuchando! Es malandro y es fresco. Él es Milkman en Islas Fem. Es fresco, es fresco, es fresco, es fresco. Tranquilo, que solo yo hago ruido. Pa' mi nivel te faltan 10 kilos. Caminar en G, si es que robos de amarillo. Un toy watch que lo mine el bolsillo. Louis lo traigo pa' limpiarme el sudor. Mucho me ha contado, pregúntale al contador. Pregúntale a Troy dónde se fabrica el fresco. Y a morenitos, ¿cuánto llevamos en esto? Nikes en los pies, Jack en el vaso. Pregúntale a Chisa cómo me la paso. De fiesta en fiesta, como todo un romano. Quienes Blackberry me la paso, tuiteando. En tu ciudad puedo una poda fresco. A donde vayas ya conocen mi fresco. Te queda grande, pero tómate lo fresco. Fresco, 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 fresco. En tu ciudad ya conocen mi fresco. A la calle yo ya le metí fresco. Te queda grande, pero vaya que eres leco. Fresco, 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 fresco. Fresco, fresco, como en invierno. Abrí mi clácer y por poco me enfermo. Tanta frescura me coge el logo el ego. Fresco, 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 de eso me alimento. No es un secreto, ya todo el mundo sale. Que por ahí me quieren robar el swagger. Ahora todos se la dan de hipster. Y el suelo es la que todos dicen suave. Nikes en los pies, Jack en el vaso. Pregúntale a Kambas cómo me la paso. De fiesta en fiesta, como todo un romano. Y en el Blackberry me la paso pidiendo. En tu ciudad todo una poda fresco. A donde vayas ya conoces mi fresco. Te queda grande, pero tómate lo presto. Fresco, 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 fresco. En tu ciudad ya conoces mi fresco. A la calle yo ya le metí fresco. Te queda grande, pero vaya que eres leco. Fresco, 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 fresco. No se trata de comprar en American. No se trata de pagar con American. Tampoco sale de ponerte lentes. O ir a un revé al pasaje a América. Fresco, fresco, aquí hay mucho fresco. Fresco, fresco, date lo presto. Tómalo, es tuyo, tengo demasiado. Ya cambié la hoja, se lo gastaron. Nikes en los pies, Jacks en el vaso. Pregúntale a Mery cómo me la paso. De fiesta en fiesta, como todo un romano. Y en el Blackberry me la paso piqueando. En tu ciudad todos me apodan fresco. A donde vayas ya conocen mi fresco. Te queda grande, pero tómatelo presto. Fresco, 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 fresco. En tu ciudad ya conocen mi fresco. A la calle yo ya le metí fresco. Te queda grande, pero vaya que eres leco. Fresco, 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 fresco. Fresco, 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 fresco. Tú no tenés fresco, 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 fresco. Tú no tenés fresco. Fresco, 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 fresco. Tú no tenés fresco, 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 fresco. En mi ciudad todo me apodan fresco. A donde vayas ya conocen mi fresco. Te queda grande, pero tómatelo presto. Fresco, 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 fresco. En tu ciudad ya conocen mi fresco. Esta canción se llama Maldito y es de Jesse Burbo. Y estamos en Islos FM. Extraída a ustedes por el Baja Loco Burger Shack. Se me antojó una hamburguesa. Ay, qué rico. Ocho carnes. Heart attack on the side. 106.2 Islos FM Estoy desconsolada porque me abandonaste. Y tú eres el único capacitado para consolarme. Cuando hago algo mal, tú no me lo perdonas. Necesito que me abraces y no llega la hora. Porque yo te hice enojar. Me impones un castigo, me pones a sufrir. Y lo más triste de todo es que no se va a repetir. Porque no me quieres ver. Mientras más yo te persigo, más te enojas tú conmigo. Si tanto me quisiste, no me tires a lo olvido. Maldito, maldito, maldito. ¿Por qué me abandonas cuando más te necesito? Maldito, maldito, maldito. En la cama y en la cárcel se conocen a los amigos. Haciendo el inventario de por qué me hiciste daño. Resulta que te inquieto cuando hablo con extraños. Y si tienes la certeza de que yo te puse el cuerno. Y no quieres que a nadie más te raye los cuadernos. Entonces ponte buzo, ¿por qué me puedo ir? Pues a mí no me gusta tener novios escondidas. Y si no te parece, pues te indico la salida. Maldito, 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 maldito. ¿Por qué me abandonas cuando más te necesito? Maldito, maldito, maldito. En la cama y en la cárcel se conocen a los amigos. Maldito, maldito. ¡Sí, la caguer! 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 En la caguer! En la caguer! En la caguer! En la caguer! ¡Sí, la caguer! ¡Sí, la caguer! ¡Sí, la caguer! En 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 la caguer! ¡Sí, la caguer! En 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 la caguer! ¡Eso es tu el rinito! ¡Eso es tu 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 rinito!